Yo llevaba toda la tarde estudiándome Todo lo que he dado hasta hoy Y la cabeza ya estaba estallándome A probar es a lo que yo voy Yo, yo después de hartarme de mucho empollar Se va acercando y me empiezo a asustar Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está costando más de lo normal Y yo con mis nervios ya no puedo más Este hay que aprobarlo pa' pasar de curso Suspendido Todos los exámenes he suspendido Quiero que me digas cosas al oído Para que me acuerde de cada ejercicio Suspendido Todos los exámenes he suspendido Solo quiero sacar algo más de un 5 Pero a septiembre yo me voy con filo Quiero acabar bachiller sin que me quede historia Quiero sacar buena nota Sin hacer la pelota Y me volveré a sacar chuletas del bolsillo Cuando tengas un descuido Ya lo tendré todo escrito Haciendo los problemas me como la cabeza Y con la calculadora no da bien la respuesta Quiero que me salgan pronto todas esas cuentas Que no puedo ya con la integral me da pereza Me aprendí tres temas por la noche pa'l examen Pero el cuarto lo elimino pues no es importante Leo el par de folios y mi tinta fallado Solo entraba un tema y era el número 4 Pasito a pasito, lento y despacito Voy aprobando poquito a poquito Llega fin de curso, tres asignaturas Solo necesito para pasar una Pasito a pasito, lento y despacito Voy aprobando poquito a poquito Llega fin de curso, tres asignaturas Solo necesito para pasar una Suspendido Todos los exámenes he suspendido Quiero que me digas cosas al oído Para que me acuerde de cada ejercicio Suspendido Todos los exámenes he suspendido Solo quiero sacar algo más de un 5 Pero a septiembre yo me voy con filo Selectividad, revalida o como se llame Llegaremos preparados Llegaremos preparados Aunque quieran fastidiarnos Y me apuntaré a todas las opciones posibles Para ver si saco un 15 Mientras lo que siempre quise De graduarnos Será lo mejor que nos habrá pasado Celebrarlo juntos y acabar llorando Por esos momentos que nos han marcado Pasito a pasito, lento y despacito Voy aprobando poquito a poquito a poquito Quiero sacar buena nota Sin hacer la pelota Pasito a pasito, lento y despacito Voy aprobando poquito a poquito Quiero sacar buena nota Sin hacer la pelota Suspendido